Ya no sé qué hacer Y esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me dañes sin saber mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, mi herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado para siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, mi herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado para siempre conmigo No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Me perdía en tu mirada Y a través de ti No crees saber cuánto te amaba Que hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida, mi herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado para siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, mi herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado para siempre conmigo No te vayas sin saber Cuánto te amo